En el mes de septiembre se van a dar dos cursos de posgrado que tienden a dar apoyo para la redacción de textos científicos. Estos cursos están orientados con un mismo programa curricular, un mismo programa académico y dos diferentes destinatarios. Por un lado va a haber un docente, un doctor de la Universidad de Misiones que va a dar el curso para aquellos posgraduandos que están haciendo sus trabajos de tesis en las áreas de ingeniería, ciencias agrarias y naturales y ciencias económicas. Y por otro lado, el mismo programa se va a destinar a gente que está trabajando en sus tesis en el área de ciencias sociales y humanísticas. Los cursos se van a desarrollar a partir del primero de septiembre y durante todo el mes en encuentros de dos veces a la semana aproximadamente. Y las inscripciones van a estar abiertas hasta el 29 de agosto inclusive.